Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Donkey Kong con Calaorro Aquí estamos, otra vez que estés Y vamos a ver si... Vamos a ver si atinamos con... Con el caluroso Con el cohete... Con el cohete caluroso Bueno, aquí recordamos que teníamos vida infinita, da igual cuántas veces muramos Si metíamos en el mono, claro Que pasa Calaorro, estamos perdiendo práctica eh, vamos a engancharlo más Uy, te he salvado y todo eh O que te lo clas Este mapa creo que está mal hecho, macho Porque empieza con más vida Madre mía, ni la moneda Madre mía Más chocito Que ahí ya entonces ya no conseguimos vida Si conseguimos Con todo esto que hay aquí ahora A ver quién lo maneja esto Tu, pareces Pero por qué, ahora soy yo No sé Que... Que... Pues, si te dieron cuenta de quién era el amo del cohete Y ahora le está pasando factura Y ahora le está pasando factura Vamos a tener que cambiar ahí todo Te lo cambres ¿Cómo equipar bicho? Es que sí Dale ahí Debería manejarlo tú, tío Pero yo lo manejo O sea, de... El... La dirección 7,9 Pues nada Otra vida más Paga el clave Uy Agua Si Sí Ay caramba Madre mía Esto va a ser complicado Aquí no vamos a ganar toda vida Venga, a ver si quedas listo estoy aboniendo Si es que tengo que... No estaba mirando la situación Ay tío Me dio un millayo Sí He visto que estaba confiado loco Si Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Con eso compran los globos Y no habíamos pillado la de ella El tonto Bueno Si es que... Tiene un corazón menos ahí Ya, ya lo siento Igual que yo ahora Cuidado Mira Al final morimos aquí Calorro Te lo digo Mira que te he dicho Mira que te he dicho Mira que te he dicho Que al final morimos aquí Lamentable No me da tiempo Vamos ya Dejame... No esta vida Tiene igual Hombre Esta vida es lo importante No voy Uy Por lo menos he tardado Uy Hay que dejar de ser tonto No de... Creo que sí, coño Cuidado No lo tengo No creo No es lo mejor Si no ¡Suscríbete al canal! Igual, igual. Vaya, aquí ya estaba corralado. Ya estaba corralado. Hay hambre. No, de aquí no pasamos. Ay... Ay, carajo. Por tres plátanos, macho. Tres plátanos... Bueno, ahora hasta aquí lo arrasimos poderoso. Podríamos empezar a ir en otro extremo, macho. Tío, me he jugado una manida. ¡Vaya! Pero, 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 hombre, eh! Se ha ido el motor, se ha ido el motor. El motor te está agafaratado. Ya tengo que hallar, ¿no? No, no, no... ¿Por qué? Espérate, eh... Siempre estamos los mismos Joder Bueno Venga Corr 0,0 Osea 0,0 Eso se ha sido recorre Estaba autocontrolado Estaba todo muy calculadísimo Para hacer exigna que me emocionaba Uy Digo yo ya me caigo No 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 me lo No te acojan a este mapa, es toda la cosa para un frente de cosas. Nunca me jodí chico. No, 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 no. No, no. Bueno, nospl courage. Que tal. Por favor ¿Cómo se supone que pasa ahí? Por arriba Por arriba eso, muy bien Si, tenía que haber ido por arriba Puedes saber más sobre este mapa ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! A ver, tú estás ganado ya. Tú estás ganado. Madre mía. Después de la moneda? Sí. Sí, de siempre. ¡Globo! ¡Oh, macho! Otro botón está roto, eh. Bueno, bueno, hemos pasado el nivel difícil, difícil. Madre mía, que hay sufrimiento, goleba. A mí me lo dices. Ya, espera. Ya lo he hecho. Espérate, la casa está abierta. Sí, ya está abierta. Raíle, acción. ¿Qué pone? ¡Noooo! Madre mía. Ahora tengo que saltar yo para el raíle. No, aquí saltamos, acá la gorra. No salimos de una cosa para meternos en otra. ¿Esto qué hay? Espérate. Cuidado, pero eso se hunde. Espérate. Tío, ¿ahora cómo subo yo? Ahora... Eh, 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 eh. Espérate. Corre, corre, corre. No. Espérate, espérate. Sopla, sopla. Ya soplante, ya soplante. Ya, ya. Y esa es... Bueno. ¡No, mira, mira! Espérate, que eso se va a bajar, seguro. Es que no me fío un pelo. Hay que meterse aquí otra vez. Guillo, 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 guillo. No, no, ven, que hay que ir por aquí otra vez. Ah, pues bien. Eh, pero ya ha llegado abajo. Ha vinto, ¿no? Sí, sí. Uh. Me quedo aquí ya. Uy, por casi. Casi, casi. Esperen, tío, aquí me la ha jugado, eh. Anda bien. Bueno. Sí, 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 ya vete aquí. Aquí mira la canción, macho. Ya él nos persigue hasta la canción. Aquí es un marido, es un marido, es un marido. No ha pasado más juego, eh. Madre mía. Aquí vamos a tener que comprar más un globo, eh. Estamos por el principio, macho. Ya quédate ahí. No lo más. Ah, eso es eso. Ahora sí vamos a los bonos. Ven, ven, ven. Ven. Si estás a ver. Como un platanaco es esto. Uy... Me he caído. Adiós, eh. Bueno, aquí hay una vida sin dolor. Es que la musiquilla siempre... Adiós. Pero aquí está que saltada, ¿no? Hay que saltar ahí con la otra. No te va. Un mareo, te mapas, tío. Hacemos el bonus y no la jugamos, aquí ya da igual. No la jugamos, ya. Pero se va a cambiar. Si desde aquí ya me lo he ocupado yo. Madre mía. ¿Qué quieres saltar a otro, tío? Bueno, ahí tenemos... Que puñadilla. Pasamos el juego ese de bonus. Tirado a los bonus. Me voy a aportar las maneras. Y ya llegó. Me voy a aportar todo. Ay. Esto, madre mía. Bueno, empieza. Una aventura. Aquí no hace falta saltar. No. No. Pero ¿por qué? Ya me pero. Ya se te va a aportar. Pero ¿por qué no es harta del bicho ahí? Porque tenía gas ahí. Aqueroso. No, porque si no, no habría ahí... Mal ha jugado. Algo. Ya da igual. Bueno, ya sabemos que tiene que pasar uno y uno o dos. Mira. Vale. Esto es hasta aquí. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Esto. Es que no. Es que no. No sé. No sé. Eh. Ahora prueba si... Mientras... Mientras está... Te puede agachar y soplar. Ahora prueba. ¿Mientras qué? Mientras está en la bajonita si te puede agachar y soplar. ¿Por qué? Porque el tío dice que hay ahí que echa fuego. Ah, que si no, no te puede subir. Es genial. Pero a mí no me da tiempo a soplar y hasta tal a ver. ¿Cómo que? No. Yo lo digo por mí. Tú me dejas el camino preparado y ya está. Qué cabrao, ¿no? Joder, tío. ¿Por qué? ¿Qué pasa de esto? Espérate. No salgas. Madre mía. Me voy a pagar. Espérate. Uy... Vруг lesionas. Espérate. Ah, qué cabrón. No sé. Tiempo... No sé como es, eh. Yo no sé, como es... Siento ya viste la fila que eres. No lo he visto, no lo increased the level. Ero tarde. Algo? Tiempo. No, no lo he visto. будет… Espera si. un poco de laboral iiii traite verde Dime si como ha visto el macho, ah si, si tiene que poder desplazar calador, es que si no no podemos, como no se puede desplazar es imposible, pero si tiene que desplazar calador, si no no te puede subir el tío de si, no me ha dejado planear antes, este mando está roto, quería planear en un modo de fa, ahora Rocky no puede planear, porque te pierdo de... si, para ir al otro raíz, de eso, no puede, fíjate, digo yo que no puede, si estoy intentando yo tengo que usar alto más grande, si tienes que poder soplar mientras está montando la abajo en el tarro, prueba, es neta que no hay que saltar ni nada, pruébalo, no, si puedo, yo no puedo no, no se puede, no te desharto, por qué no, por qué cojones, ahora hay fuego ahí, no Pero así todo es muy rápido Ya sé cómo es ¿Cómo estás? Muy fácil No hay que saltar cuando no hay que saltar Esa es la táctica No hay que saltar cuando no hay que saltar Ahí si había que saltar por ejemplo Bueno vamos a intentar la ultima vez Y si no pues vamos a hacer Nos estamos tirando Mapa por Vídeo Y nos queda entonces uno cuanto más Raíles Tú cuando he visto lo de raíles Entre el otro y los raíles no vaya ¿Para qué queremos más? Pues como el jefe es de raíles Espérate y sentado Ya no ha tocado un jefe de raíles Ya no ha tocado un jefe de raíles Cuerto pues Ya le pueden dar por culo Aquí podemos ir tranquilos Por favor Vale ¿Has visto que cae de cabeza? Cae de cabeza, Levi Cae de cabeza, Levi Uy ¿Por qué? Abáchate Es que tienes que pulsar el botón No tienes que moverte ni más Si, te he pulsado Salga Madre mía ¿Es imposible? Hay que hacer aquí la parábola La parábola De vagoneta Parece que lleva ahí Parece que está surfeando el tío Ya, yo llevo ahí Sobre la ola de la lava Más chulo que un paquete de pimpa rebosado Y a velocidad y todo, es rebufo Como en el Mario Karene Madre mía No salga, no salga calor No salga ¿Ves? Y era buena idea no salir Bueno, al menos parece fácil hasta el checkpoint Ahora ya que lo hemos visto No salga No salga Ahí tenía que haber saltado Ya, ya me dio cuenta Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Y lo vamos a seguir intentando en el próximo vídeo Ya que tenemos el truquillo Ya que tenemos el truquillo a menos Que esté caos Hombre, es que se ha acomodado Hombre, esperate que vaya a ver que se vaya Que se vaya Bueno, ahora sí Así que nos vemos en el siguiente vídeo de Donkey Kong Adiós Hasta luego